hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo habíamos hablado la vez pasada de los diodos que tiene nuestro teclado y la forma de cómo probarlos bueno este problema también puede ocurrir en la pantalla cuando nos quedamos sin iluminación sin luz ya que con mucho cuidado podemos quitar está la pantalla hay que tener cuidado porque tiene una membrana de conexión que va aquí y debajo de la pantalla también vamos a encontrar diodos dependiendo del celular vamos a tener diferente cantidad de diodos aquí yo tengo dos en la parte superior y aquí en la parte de el centro del celular tengo también otros dos diodos entonces vamos a hacer la comprobación de estos diodos entonces ya saben con nuestro multímetro lo ponemos en analógico en la escala por uno y comenzamos a buscar la polaridad de los diodos ahí vemos que alumbra el primero vamos a probar el del otro lado aquí lo tenemos lo polarizamos lo polarizamos correctamente y debería alumbrarnos indicándonos que está bueno ahora vamos a revisar los de la parte superior lo polarizamos y ahí tenemos nuestro diodo alumbra ahí se ve el destello indicándonos que está bien vamos a revisar el otro diodo lo polarizamos y como vemos nuestro diodo debe alumbrar bueno amigos este ha sido otro vídeo de reparación de celulares espero les sirvan comenten y suscribanse nos vemos en el próximo vídeo gracias